Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiré la biografía del santo del día San Valentín y los invito a hacer la oración que les voy a dejar en el comentario fijado de este video. Vayan a hacerla, es una hermosa oración por los enamorados. Biografía de San Valentín San Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque en su opinión los soldados sin familia eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras. El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se ha popularizado que San Valentín sea el patrón de los enamorados. El emperador Claudio se enteró y como San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó al palacio y San Valentín aprovechó esta ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, el ejército y el gobernador de Roma llamado Calpurnio le persuadieron para quitárselo de la cabeza. El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces el oficial Asterius encargado de encarcelarle quiso ridiculizarlo y ponerlo a prueba. Lo retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia que había nacido ciega. Valentín aceptó y en nombre del señor le devolvió la vista. Este hecho convulsionó a Asterius y su familia quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida con el santo, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos. La fecha de celebración del 14 de febrero fue establecida por el Papa Gelasio para honrar a San Valentín entre el año 496 y el 498 después de Cristo. Los restos mortales de San Valentín se conservan actualmente en la basílica de su mismo nombre que está situada en la ciudad italiana de Terni, Italia. Cada 14 de febrero se celebra en dicho templo un acto de compromiso por parte de diferentes parejas que quieren contraer matrimonio el año siguiente. La costumbre de intercambiar regalos y cartas de amor el 14 de febrero nació en Gran Bretaña y en Francia durante la Edad Media, entre la caída del Imperio Romano y mediados del siglo XV. Los norteamericanos adoptaron la costumbre a principios del siglo XVIII. Los avances de la imprenta y el bajón en los precios del servicio postal incentivaron el envío de saludos por San Valentín. Hacia 1840, Esther Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales masivas de San Valentín en Estados Unidos. Aunque sean los enamorados los que principalmente celebran este día, sin embargo hoy en día se festeja también a todos aquellos que comparten la amistad. Ya sean maestros, parientes, compañeros de trabajo y todo el que siente, tenga la edad que tenga, el aroma del amor que como flor de primavera nunca debe perder su agradable perfume. Hoy 14 de febrero, queridos hermanos de Días de Santos, les deseo un feliz día de los enamorados y de la amistad. También los invito a hacer la oración por los enamorados que les voy a dejar en el comentario fijado de este video. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre y sigan viendo más videos y contenido del canal para que apoyen todo lo que hacemos. Dios los bendice. Gracias.